Estimados amigos y participantes de la Escuela de Disipulado y Humanización, en este mes de agosto el tema de debate es la exclusión. Desde mi persona abordaré este tema de la exclusión desde las constelaciones familiares del movimiento del espíritu. Considerando que este tema de la exclusión es un aspecto importante en las constelaciones, ya que ellas buscan ver, sanar, reconciliar lo que se ha excluido marginado del sistema familiar. Por diferentes razones. Las constelaciones buscan integrar aquello que se ha excluido. Inicialmente me gustaría expresarles que las constelaciones familiares han sido creadas por Bert Hellinger, quien configuró este nuevo método de trabajo. A partir de su experiencia y valoración del sistema familiar, en una experiencia que él tuvo en África con las tribus surúes, con los jóvenes surúes. Donde pudo apreciar el valor del sistema familiar ancestral. Bert Hellinger nació en el año 1925 y falleció el año pasado, el 19 de septiembre. ¿De qué se trata las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares es un método terapéutico que interviene en los aspectos sistémicos y transgeneracionales. Es decir, interviene en aspectos ligados a nuestra historia biográfica familiar. Hace referencia a la genealogía familiar y a las raíces ancestrales. Sobre todo en aquellos aspectos que repercuten y limitan la vida personal. Esto acontece cuando, por ejemplo, en una situación familiar se repite varias veces lo mismo a lo largo de diversas generaciones. Y se puede manifestar en problemas de salud física, psíquica o espiritual. En este sentido, las constelaciones familiares no miran a la persona de manera individual o aislada. Sino como parte de su sistema familiar, de su contexto sociocultural inmediato y de sus redes de relaciones ancestrales. Nosotros podemos identificar, si miramos nuestro sistema familiar, podemos identificar compensaciones, implicancias, enredos, intrincaciones. Y desde aquí, desde esta mirada y darnos cuenta de estos enredos, es que las constelaciones familiares van a detenerse a atender, a mirar. Y para esto va a considerar tres aspectos, tres fuerzas que consideramos fundamentales en el sistema familiar, llamados también órdenes del amor por Berghelinger. Estos órdenes son los siguientes. Uno el orden de pertenencia, el otro el de jerarquía y el otro el de equilibrio. ¿A qué nos referimos? La pertenencia hace referencia a que todos tenemos un lugar en el sistema familiar. La jerarquía hace referencia a que hay un orden y hay que respetar ese orden en el sistema familiar. Por ejemplo, mis padres llegaron antes que yo, por tanto, los grandes son nuestros padres y nosotros somos los pequeños. Muchas veces, en nuestra buena ayuda, nos ubicamos en lugar de ellos. Entonces, esto es lo que hay que respetar esta jerarquía, este orden de llegada en el sistema familiar. Y lo otro es que es necesario el equilibrio, decíamos. Es decir, hay una compensación natural que se da entre el dar y el tomar. Tenemos derecho a tomar en la medida que damos. Y en la medida que damos, podemos tomar. Si esto no se da, si estas fuerzas no se dan por alguna circunstancia, es cuando se generan, lo que decíamos anteriormente, compensaciones, implicancias y enredos. Estas cuestiones son las que se miran cuando se realiza el trabajo constelativo. Con el fin de poder sanar estas realidades. Con el fin de poder aperturar nuestra conciencia y de generar un movimiento de vida que nos permita fluir. Es en este sentido, o por esta razón, que decimos, o que he expresado anteriormente, que las constelaciones familiares centra su atención en la reconciliación. Centra su atención en la inclusión de aquello que se ha excluido. De aquello a quien no se le ha dado pertenencia o no se le ha reconocido su lugar. En este sentido, las constelaciones familiares atienden y miran al excluido. Para poder incorporar lo que está ausente. O poder integrar, porque a veces este aspecto ausente hace referencia también a un aspecto personal que fue desvalorizado. Poder en nosotros integrar lo que sentimos o está en nosotros desintegrado. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo se da la exclusión? La exclusión se da cuando no se respeta el derecho de pertenencia a los demás. Cuando no se le da lugar a la persona en un sistema familiar, en su sistema familiar. Ya sea porque rechazamos a esa persona, sea porque lo despreciemos, también le podemos negar su dignidad por razones morales o ideológicas, o simplemente nos olvidamos de la existencia de esa persona. Y también se da la exclusión cuando, decíamos antes, nos olvidamos de un aspecto personal o rechazamos un aspecto personal. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir, bueno, ¿qué les pueden ser los excluidos? Para tener algunas referencias y ayudarnos a ir pensando cómo está nuestra situación, cómo es nuestro sistema familiar, en qué andamos nosotros, vamos a dar, y voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno o dos papás, o los dos papás, en el caso de una adopción de un niño, muchas veces se olvida a los papás biológicos. Como no lo hemos conocido, o a un papá ausente que no he conocido y no se lo menciona en casa, no se lo nombra, no se le pone nombre. Sin embargo, haya o no haya conocido a mis padres, esos padres existieron. Yo no estaría en el flujo de la vida sin la existencia de un papá y de una mamá. También puede darse en el caso de los papás separados, ¿no? Y entonces se excluye, no se menciona, no se nombra a esa persona. Se silencia. También, otro caso puede ser los abortos o niños no nacidos que no son tenidos en cuenta, ¿no? Por muchos años, o se han silenciado, no se nombra en la familia esa situación vivida por la mamá, ¿no? En el caso, puede darse también el caso de un hermano o una hermana muerta a temprana edad. Es también el caso de cuando una persona tiene una, dos o tres parejas o más, ¿no? Y no se tiene en cuenta las anteriores parejas. Un miembro de la familia olvidado por su discapacidad, por haber estado ausente, por su fama moral. Personas que han robado, violaron, asesinaron, están en la cárcel. Entonces, nosotros obviamos, silenciamos esa realidad. O por situaciones mentales también, enfermedades mentales, ¿no? Y como decíamos anteriormente, también nos podemos referir a un aspecto olvidado de mi persona. La maternidad, valoro la racionalidad y lo afectivo no lo dejo al margen, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida, esta situación se pone al descubierto. ¿Cómo se manifiesta la exclusión? Es otra pregunta que nos podemos hacer. La exclusión se manifiesta en el sistema familiar a través de obstáculos, de fracasos escolares o profesionales, de enfermedades y síntomas, de rasgos de carácter, que de alguna manera hace presente al excluido o a lo excluido. Sea que nos refiramos a una persona o sea que nos refiramos a algún aspecto de mi persona. Por ejemplo, el fracaso profesional de un hijo puede hacer referencia a un papá no reconocido. sea que esté presente o no, o esté ausente del núcleo familiar. Me refiero si está presente o no físicamente, ¿no? La exclusión es uno de los desequilibrios más fuertes del sistema familiar y que quiebran las fuerzas del amor y que se van a expresar de múltiples formas. Es decir, yo señalé algunas de esas formas, pero en realidad en cada situación hay que ver qué es lo que se ha excluido, qué es lo que no aparece en el trabajo terapéutico, en el trabajo constelativo. Aquí me parece importante señalar y tener presente que el sistema familiar como tal no entiende de lo que es bueno o de lo que es malo. Solo vela, el sistema familiar va a velar por la integridad del grupo y del clan, obligando a los miembros de ese sistema a respetarse unos a otros independientemente de cuáles hayan sido sus acciones y la responsabilidad que tengan frente a ellas. El sistema familiar buscará incorporar al que está excluido para incorporarlo al clan a través, vuelvo a repetir, de diversos síntomas hasta lograr que se visualice la situación, hasta lograr que se busque sanar y así lograr un equilibrio e integración. Para una mayor comprensión de lo que estoy diciendo, vale la pena distinguir que en las constelaciones familiares hablamos de tres niveles de conciencia. La conciencia personal que normalmente que hacemos nosotros desde nuestra conciencia personal vamos a dividir, a separar, a distinguir, a discernir. El otro nivel es la conciencia familiar de la que venía hablando, que es la que busca integrar al clan lo que quedó fuera. Y una tercera conciencia, la conciencia de lo que podemos llamar lo más grande, la conciencia de la vida, la conciencia que para muchos creyentes decimos Dios, que es aquella conciencia que nos abarca, nos excede y que nos trae a la vida. Otra pregunta que me parece importante realizar ante este tema de la exclusión es, ¿es posible sanar la experiencia de exclusión que hemos vivido o que de alguna manera a lo mejor yo he planteado en mi sistema familiar? ¿De qué manera podemos sanar la exclusión vivida? Porque de alguna manera todos hemos sido excluidos y excluidores. Ese es otro de los aspectos que esta dualidad desaparece en las constelaciones familiares. En esta búsqueda de integración pero no por la integración misma, no la integración por la integración sino en este en este proceso de sanación que tenemos que realizar. Y sí podemos sanar, la buena noticia es que podemos sanar. ¿Qué se requiere tener en cuenta para hacer un proceso de sanación y de inclusión? primeramente bueno, lo que siempre decimos hay que identificar la situación vivida. Me tengo que dar cuenta de lo que estoy viviendo. Reconocer que hay algo en mí que no funciona. y en ese sentido poder identificar al excluido, al ausente y ponerle nombre. Esta situación hace referencia a un padre ausente, hace referencia a mi tío Juan, a mi abuelo Pedro, a mi papá Alberto que fue silenciado. Entonces, primero de todo necesitamos hacer un primer nivel de conciencia, de darnos cuenta. Luego, de esa primera instancia, pasar a una profundización que se va dando en la medida que yo me doy cuenta por dónde está dada la implicancia con esa persona que he excluido o con ese aspecto de mi trabajo, de mi aspecto personal que odié y dejé de lado. Y que reclama de alguna manera y a través de algún síntoma que yo lo atienda. Entonces, cuando me voy dando cuenta por dónde están las implicancias, es cuando nosotros decimos podemos ir generando frases de diagnóstico. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si me doy cuenta que en mi realidad estoy en mi historia de vida repitiendo la historia de mi tío, de ese tío que salió y fue un gran guerrero y que fue una persona dedicada a la medicina o un gran sanador. Entonces, yo puedo decir y al darme cuenta que a quien sigo es a él, puedo decir me hice cargo de tu lucha, asumí tu lucha, pero no es esta mi lucha necesariamente. o si nosotros podemos haber hecho referencia al sufrimiento de mis mujeres en mi historia de vida, puedo decir llevo su dolor, tu dolor, lo llevo en mí. Esas son frases sanadoras que van surgiendo dentro del mismo proceso de conciencia que se va haciendo de la situación. Y esto es para dar un siguiente paso que es el darle un lugar a esa persona que por alguna razón quedó excluida. Entonces le vamos a dar un lugar de qué manera? Honrándola, dándole un lugar en mi corazón, honrando lo que esta persona ha vivido, aceptando lo que se muestra, porque tanto pueden ser situaciones que consideramos bellas, bonitas, como situaciones que nos cuestan aceptar, como es que en mi familia haya habido asesinatos, violadores, golpeadores, se hayan vivido grados de violencia muy fuerte, entonces me voy a resistir, la conciencia individual se resiste a eso, sin embargo desde la conciencia familiar va a intentar dar pertenencia, tú también formas parte de mi sistema más allá de lo que haya sido y entonces surgen frases que nosotros llamamos frases sanadoras como por ejemplo te pertenezco eres uno de los nuestros sea como haya sido nos pertenecemos o bien también podemos decir tú con lo tuyo yo con lo mío tú por ti yo por mí es decir cuando hablo de frases de diagnósticos y de frases sanadoras la frase de diagnóstico da cuenta de la situación de la implicancia del enriedo del enredo y la frase de sanación va a incluir a integrar ese aspecto no no aceptado tal vez porque no es grato generalmente no no es tan grato y por eso lo hemos odiado ese aspecto personal o esa persona en mi sistema familiar y lo vamos a hacer y lo hacemos desde frases que tienen que ser inclusiva de uno y del otro y por tanto realizada desde una actitud de humildad de reconocimiento de cuál es mi terruño mi tierra mi humus eso es lo que significa humildad y que por tanto es muy diferente al momento o a los primeros momentos en este proceso donde necesito expresar el dolor y necesito expresar el reclamo la frase de sanación surge dentro del proceso luego de haber atravesado este camino por eso hay dos grandes palabras que a veces nos resulta bastante difícil de comprender de asimilar que es el asentimiento y la rendición a qué nos referimos a siento y me rindo a lo que es o a lo que fue con sus límites con sus divergencias con su dolor con su ausencia me rindo a aquello que no puedo cambiar me rindo también a mi destino a lo que estoy llamada o llamado a ser de ahora en más y asumo la responsabilidad asumo lo que la vida me presenta hoy y ahí es donde está mi posibilidad y margen de movimiento decimos nosotros cuando llegamos a este momento luego de atravesar los diferentes pasos puedo decir con mucha fuerza dejo atrás mi pasado y elijo vivir y este es un aspecto que es muy intensamente vivido por la persona y por la persona que va siendo consciente de la desimplicancia que va viviendo entonces si es posible transformar esta realidad de exclusión por una realidad de inclusión de sanar y de poder ir a la vida desde un fluir más libre y un aspecto más que me parece importante antes de concluir y que considero que se hace necesario tener en cuenta como un aspecto dentro de la exclusión diferente a lo que hemos venido conversando hasta ahora es la autoexclusión la misma la autoexclusión se genera cuando nos negamos a tomar lo que por derecho nos pertenece nos negamos a tomar la vida y ser felices muchas veces dice Verhellinger nos negamos a ser felices porque significa también de alguna manera separarme de aquel que sufre entonces en ese sentido muchas veces no tomamos la vida la felicidad el éxito porque de alguna manera me pongo en la vereda de enfrente entonces se puede dar por una situación así la autoexclusión o se puede dar también esta realidad de que nos negamos a tomar la vida y a ser felices la podemos ver y vivenciar ante un hecho fatal por ejemplo la muerte de la mamá al momento de nacer su hijo o cuando nos hemos sentido favorecido a costas de otras personas por ejemplo un accidente una catástrofe muchas veces en situaciones por ejemplo huaicos catástrofes de la naturaleza ¿no? donde familiares cercanos fallecen pero hay una persona que queda con vida ¿no? o en un accidente automovilístico ¿no? de carretera entonces la persona que queda con vida muchas veces se siente con un sentimiento de felicidad inmerecida se vive con culpa y por lo tanto no puede tomar la vida y ser feliz es decir nos autoexcluimos del flujo de la vida ante esta realidad es ante esta situación ¿qué podemos hacer? bueno nuevamente ¿cuál es el circuito de sanación que podemos realizar? primero de todo es hacerla consciente tiene que aparecer en un nivel de conciencia y de trabajo esta situación otro gran paso es dar cobijo a la vida recibida a lo que me toca sea algo bonito como antes mencionábamos sea una situación de éxito o sea una situación de haber quedado con vida ante la muerte de otras personas ¿no? entonces dar cobijo a la vida recibida y para eso se hace importante abrazarnos contenernos y algo importante que en honor de estas personas que han trascendido esta vida y están en la otra vida o están en lo más grande y en Dios poder realizar un proyecto de vida que dé vida dar lo mejor de mí en esta situación agradecer la vida recibida decir en tu nombre haré algo grande o haré lo que me sea posible para generar vida entonces son formas de incluir la vida de cada persona que de alguna manera se cruzó con la mía dentro de mi sistema familiar dentro de mi sistema ancestral entonces como conclusión la exclusión forma parte de la existencia humana forma parte de mi sistema familiar forma parte de mi realidad de vida muchas veces he distinguido he separado he priorizado y he excluido aspectos importantes de mi vida a lo largo de los años de vida que tengo o también he excluido y me he separado de personas significativas cómo incluirlas es dándome cuenta poniéndolo en nuestro corazón y haciendo por ellos tomando y lanzándome en el flujo de la vida para dar vida entonces es posible superar la exclusión pero nos tenemos que dar cuenta de que la exclusión forma parte de nuestra realidad humana de nuestra realidad del sistema familiar de nuestra realidad ancestral y precisamente creo que hoy día frente a la realidad de pandemia que estamos viviendo y en este volver al núcleo familiar volver esta vuelta a casa y estar en casa a la que se nos invita permanentemente a mantenernos en casa dice Brigitte Champetier una consteladora nos ha vuelto a meter en el núcleo en el seno materno este regreso a casa por eso a veces se presenta tan conflictivo porque de alguna manera desnuda o nos presenta o nos confronta con estas realidades cotidianas nuestras existenciales nuestras en este sentido podemos decir bueno uy que terrible pero al mismo tiempo puede ser nuestra gran oportunidad para revisar para mirar mi realidad familiar y poder integrar a aquel que ha sido por alguna razón excluido y poderlo hacer presente poderlo nombrar dar un nombre ponerlo en nuestro corazón y lanzarnos en responsabilidad y con responsabilidad ante la vida que nos llama permanentemente a fluir bueno agradezco esta invitación y este desafío que me han hecho de hablar de este tema de la exclusión y tomarlo desde la perspectiva de las constelaciones familiares gracias